sé que la vida me va a recompensar con aquello que quiero, entonces me dicen sin querer la venganza a veces sabe dulce aunque yo no la haya provocado y esto claramente me está diciendo hola cómo están bienvenidos a victoria hoy con ustedes con una canalización como todos saben es de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena lo que no déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales muy generales y para todos los signos vamos a ver cuál es el mensaje que tenés que recibir hoy que nos dice para ti que estás consultando tus guías ancestros ángeles y arcángeles vamos a sacar una carta vamos a conectar con esa carta y te dice fructificación realmente viene un crecimiento increíble a tu vida vas a estar disfrutando de situaciones y experiencias nuevas vas a ver los frutos crecer después de tanto tiempo después de esperar y sembrar y sembrar y sembrar por fin cosecharás aquello que has sembrado realmente viene para ti un tiempo de mucha prosperidad por fin llega esta prosperidad a tu vida es increíble realmente y me gusta porque sobre todo me dicen todos aquellos que les guste este tomar riesgos con respecto a algún algún proyecto o en alguna inversión todo va a estar saliendo de una forma favorable a ti realmente me gusta me está hablando del número 8 porque el 1 y el 7 es el 8 también el día 17 o el número 17 puede ser significativo para ti en lo que me están diciendo las energías y los guías para ti que estás consultando en esta canalización de paso quiero darle las gracias a todos por los likes las suscripciones muchísimas gracias por estar presente en cada vídeo que subo con sus comentarios con sus likes bien vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti aquellos que quieran me dicen me dicen puedes lavar tus manos con sal y azúcar para atraer la prosperidad y el dinero o también puedes preparar una manzana y prender una velita en una manzana unta de miel para aquellos que quieran atraer dinero rápido es lo que me están diciendo aquí para ti vamos a ver qué más y tenemos en el fondo la lectura el 6 de espada bueno ves acá como estás cruzada de brazos me dicen realmente les guste o no les guste o le guste o le guste a quien no le guste yo sé que voy a cumplir mis deseos y aunque yo sé que ha habido muchas cosas que hubo muchas cosas perdón por la palabra que hubo muchas cosas injustas sé que la vida me va a recompensar con aquello que quiero entonces me dicen sin querer la venganza a veces sabe dulce aunque yo no la haya provocado y esto claramente me está diciendo que sin que vos provoques absolutamente nada ni que hayas hecho absolutamente nada en contra de aquellos enemigos envidiosos perturbadores y molestos que han estado siempre tratando de bloquear tu camino realmente te sentaste a esperar te sentaste a esperar ves como esta figura como esta mujer acá sentada si es hombre o mujer de brazos cruzados bien me voy a sentar y voy a ver pasar el cadáver de mi enemigo bueno así vos te sentaste así y así es y así va a ser y tus deseos se van a cumplir uno a uno le guste a quien no le guste realmente te veo muy empoderada muy fuerte y veo como este nuevo inicio lleno de esperanza sal alumbrada por el sol diciendo hago ese salto de fe empieza a moverse todo aquello que estaba estancado empieza a moverse todo aquello que estaba estancado me están hablando que en un pasado hubo una persona que puede ser que tenga signo de agua esta persona ya vamos a ver eso tómalo según como te resuena te hizo ir de una situación emocional esta persona bloqueó tus caminos emocionales y también tus caminos económicos siento que hizo como un bloqueo como un cierre de caminos en la parte emocional en la parte sentimental donde vos decidiste decir bueno dejo atrás esto y sigo mi camino no sé con qué me puedo encontrar donde te encontraste con muchas dificultades con muchas preguntas muchas preguntas muchas veces sin respuestas sin explicaciones sintiéndote humillado humillada por la situación en la cual tuviste que vivir me dicen no todo está perdido aunque vos creías que ya quizás la vida emocional ya no era para ti que ya eso ya está estoy sola o solo no va a ser así viene a tu vida alguien alguien dispuesto a invertir en ti emociones sentimientos verdaderos y a decirte lo mucho que le encanta tu manera de ser seas hombre o mujer donde siento que esta persona va a conectar con vos de una forma increíble donde vos realmente te vas a sentir como sorprendida o sorprendido por esto te va a llamar muchísimo la atención esta situación donde te vas a animar a hacer ese salto de fe y disfrutar de todo lo bueno que viene a tu vida y aunque en un pasado se va a poner muy molesto este pasado muy molesto este pasado por verte a vos como fluís con otra persona como pudiste rehacer tu vida y empoderarte vos vas a estar en esta posición si me bloqueaste estuve muchos años quizás solo o sola pero ya no y te guste o no te guste te enoje o no te enoje que venís a molestar ahora si vos hiciste lo que se te dio la gana así que seguí con tu vida que yo voy a seguir con la mía porque en mi vida no tenés más cabida es lo que yo siento acá con este pasado lo veo furioso este pasado por eso a veces como siempre digo todo vuelve en esta vida lo bueno lo malo vuelve recuerden siempre eso acá veo como se cierra un ciclo de una etapa de dolor de una etapa de bloqueo se termina se comienza un nuevo ciclo a donde vas a tener todas las herramientas para fluir y salir adelante conseguir aquello que tanto deseabas y como viene esa estabilidad porque tenemos una pareja ustedes se dan cuenta acá tenemos una pareja dos reyes la reina y el rey de oro que me están hablando de que llega esa persona a tu vida que ambos se van a estar dando estabilidad que van a tener un lenguaje donde se van a entender de una forma perfecta los dos van a tener digamos los mismos propósitos y proyectos donde nace una nueva vida para ambos realmente para aquellos que conecten con esta canalización de verdad me alegro de corazón porque siento que sus vidas les va a cambiar y les va a cambiar mucho siento que más de uno se va a ir llorando sobre todo un pasado que va a querer volver cuando vea que vos volviste a ser tu vida va a querer molestar y perturbarte y no le va a quedar otra que agachar su cabeza e irse por donde vino fuera y como tenemos acá la transformación porque yo siento que vos ves todas estas calaveras son todas guerras ganadas que vos tuviste ante la maldad y ante situaciones realmente terribles por las que tuviste que pasar entonces este collar significa cada lucha y cada batalla que tuviste entonces llega la transformación a tu vida llega el cambio y esa transformación vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus que puede resonar contigo en esta canalización que puede ser tuyo de estas personas pero realmente veo como el pasado va a querer perturbar a esta persona también que viene tu vida pero no va a lograr absolutamente nada tenemos capricornio tenemos sagitario solo un ascendente o venus virgo y tenemos tauro y acuario solo una ascendente o venus y bueno si eligió mal que se la banque que siga donde está pero que no te venga a perturbar ni a molestar es lo que yo te diría aquí en esta situación siento que vos vas a estar muy empoderada o empoderado que no le vas a dar lugar a absolutamente nada es más es decir ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? soy armoniosa o armonioso y tenemos el número 20 usted se relaciona con los demás en un nivel casi cósmico está dedicado a construir una variedad de relaciones armoniosas tiene la capacidad de persuadir a los demás de su punto de vista mediante su amabilidad realmente siento que vas a tener esta sincronía esta atracción hacia las otras personas que te van a rodear ese magnetismo donde vas a llamar muchísimo la atención por tu manera de ser por tu amabilidad por tu capacidad por tu sabiduría por tus conocimientos y por todas situaciones que hayas pasado que te ha dado un crecimiento tanto espiritual como emocional vas a estar muy magnético o magnética me dice vamos a ver qué más nos dicen para ti que estás consultando en esta canalización cuál es el otro mensaje que tenemos que recibir vamos a ver me paso quiero darles las gracias por los likes y si no me has dejado un like te invito a que lo hagas a que te suscribas que me comentes y así ayudar a este canal crecer y de ya muchísimas pero muchísimas gracias bien realmente viene muchísima estabilidad para ti siento que esos deseos postergados mira me lo vuelve a confirmar porque fueron deseos que tardaron mucho en llegar ¿por qué? porque hubo situaciones acá ocultas situaciones energéticas donde esas situaciones se terminan en tu vida donde esta espada se da vuelta se descubre la verdad y a donde me está diciendo viene muchísima estabilidad y llega el amor me lo vuelve a confirmar ¿por qué te estoy diciendo? porque esta persona te bloqueó para que no llegara nadie a tu vida para que nadie te vea para que nadie te observe y para que nadie se te acerque se corta esa situación en tu vida y empiezas a fluir de una forma armoniosa con respecto a la vida emoción así que a disfrutar esta situación esto que viene para ti bueno salto y me dice ahora me siento bien ¿por qué? porque vas a estar disfrutando de esto que realmente mereces no sé no sé si ustedes conocen esta plantita que tiene esta flor que vos cuando la tenés y la soplas pedís le dicen panadero en mi país no sé en el país de ustedes cuando vos la soplas pedís un deseo y va en el aire y vuela así como si fueran plumitas de ángeles chiquititas es hermosa realmente es hermosa y me dicen ahora me siento bien realmente la confirmación de que tu vida va a estar cambiando para bien así que a disfrutar de lo nuevo de lo que llega de todo esto tan grandioso que llega para ustedes me da vuelta como un tema musical tenemos la R la N recuerda nombre apellido apodo que pueden resonar contigo o con esta persona la A la O la E la M la Z y la G grande amore grande amore de Hildigo porque no entendía cuál era el mensaje así para el que lo quiere escuchar ese es el tema lo puedes buscar donde más te guste es el tema que me me dio la canalización esta bien a disfrutar que ahora vas a estar bien que viene un cambio muy importante y sin querer vas a estar disfrutando de aquello que en algún momento dijiste perfecto está bien hagan todo lo que quieran pero yo acá me voy a quedar sentada a ver como todos van a caer y voy a ver pasar el cadáver de mi enemigo pero yo voy a cumplir mis deseos les guste a quien no les guste así que a disfrutar de que tu vida cambia y que se rompen los bloqueos y que se termina una situación que venías arrastrando hace mucho tiempo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero tu like tu comentario y como siempre les deseo muchísima luz oro y miel para todos y hasta pronto gracias Gracias.